Me ofrecen correr el mundo entero de amores y dinero y me brindan un caudal A cambio me piden el velero con más gracia y salero que cruza por la mar Y es la guía de azules de gana y es la vela de blanco al fin Mi velero jamás tendrá precio, por eso a la gente le digo yo así Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende no hay en el mundo dinero para comprar los quereres El cariño verdadero, el cariño verdadero y se compra ni se vende La patria me hizo marinero y yo seguí sincero la flor de mi querer Con flechas clavo mi fantasía, la luz de un nuevo día comienza a florecer Y es la espuma del mar de mi sueño, en un beso de luna y de sal Y las olas con son de guitarra que llevan al mundo mi viejo cantar Ni se compra ni se vende el cariño verdadero Ni se compra ni se vende no hay en el mundo dinero para comprar los quereres El cariño verdadero, el cariño verdadero ni se compra ni se vende Ni se compra ni se vende ni se compra ni se vende no hay en el mundo dinero para comprar los quereres El cariño verdadero, el cariño verdadero, el cariño verdadero y se compra ni se vende no hay en el mundo dinero para comprar los quereres